Estamos de vuelta en el Fabián. Llega el momento de recibir a quienes traen el ritmo de este programa. Los tres sabores de Cerevita. Ellas, ellas nos traen el nuevo ritmo que está imponiendo Cerevita. La licuomanía. Hoy, hoy ya yo sé con quién me quiero quedar para que me enseñe el movimiento de hula hula. Es Maracuyá. Hola, Maracuyá. Hola, Maracuyá. Por supuesto, yo te enseño. Es fácil, solo tienes que sentir el ritmo, aflojar el cuello, observa bien. Ok, te voy a observar para ver si yo lo puedo hacer. Perfecto. Vamos, Maracuyá. Ok. Ah, pero mira, pero es muy fácil. Es muy fácil. Yo creo que puedo hacerlo. Yo creo que puedo hacerlo. ¿Me sostiene acá el micrófono, por favor? Por supuesto, Ana. Vamos a ver. No se rían si no me salen. Vamos a ver. Ah, me salió. Muy bien, Dani. Dani, te salió muy bien. Pero aún no te he enseñado la mejor. Naranjilla. O sea, yo te voy a enseñar a mover el movimiento de las cadenas. Ay, Dios mío. Tranquila. Pero realmente en el próximo programa me enseñas tú. A ver si me animo con el hula hula. ¿No te parece? Perfecto. Me parece porque el entrenamiento va a ser duro. Bueno, si es duro el entrenamiento, yo estoy dispuesto a asumirlo. No me enojo si Maracuyá Naranjita te enseña. Porque sé que el de piña es tu sabor preferido. Ay, Dios mío. Ok, piña, todavía no me decido por cuál es mi sabor preferido. Pero sí decidí invitar a todos a que lo intenten. Comiencen desde ya a elegir su sabor preferido de la deliciosa, apenas instantánea, servita. Es tan práctica que solo necesita 30 segundos para prepararla. Agregan agua, licúan y listo. Un aplauso para nuestras chicas, Cerevita. De vuelta con los boletines, con Wilfrío Vargas y Alina Vargas, listos para una apertura de tres más. Tres más que será a beneficio de la Fundación de Guayaquil. Así que muchísima suerte. ¿Cuál es la próxima decisión? Alina, tú fuiste la última y el golpe fue duro. Duro, duro. A ver, maestro, ¿cuál es la decisión? Una estrategia de colocación. Una estrategia, una estrategia de colocación. Dame 22. Dame 22. 22. 22 que es Nesquik. Está en manos de Diana Arrilla. Diana, ¿está lista? Abre el maletín mejor y que sea bajito, Diana. No queremos maletines altos, Diana. No queremos maletines... Ay. ¡Bien! Bueno, tampoco, va aquí bajito, bajito. Tres mil dólares se van, pero no es de dos dígitos. A ver, Alina, te toca a ti. Bueno. Tu papá confía en ti. La Fundación confía en ti. Guayaquil confía en ti. Nosotros confiamos en ti. Bueno, como confían en mí, vamos a ver si me animan los muchachos acá. A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? La bancada. A ver, un momento, un momento, un momento. Tenemos que consultar. Un segundo. Tenemos que consultar porque aquí está papá, pero allá está papi. ¿Qué dice papi? A ver. Vamos. ¿Cómo? El seis. Bueno. ¿El seis? ¿Allá? ¿Te parece el seis? ¿Usted, caballero? El tres le gusta acá. ¿Cuál va? ¿A quién le va a hacer caso? Al esposo, el seis. Ah, el número seis, la vaquita. Vamos a ver. ¿Quién va en esa casa? La vaquita no trinada, hermanos de Diana. Diana, por favor. Abre el maletín y que sea bajito. Vamos, que sea bajito. ¡Bien! Bien, bien, bien. Banco de Alimentos, Diaconía de Guayaquil, están celebrando. Ahora viene papá. Papá. Me voy con el cuatro. Llegó papá. Ah, no, esa otra cosa. Cuidado, cuidado. Chao, ok. ¿Está listo? Dame el cuatro, dame el cuatro. Que voy el cuatro, que tiene tres más. Renata, abra el maletín, por favor. Ay, 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 ay. Mil dólares. Se van mil dólares. Bueno. No nos causa. Me suena ese coro. Me suena ese coro. Yo como que he oído eso. Yo como que he oído eso en otra parte, ¿verdad? Yo como que he oído eso, sí. Y no solamente ellas, y tú lo has oído, lo has oído el mundo entero. Y por eso es que Wilfrido Vargas es un símbolo de los latinoamericanos exitosos en el mundo. Así que un fuerte aplauso para el maestro Wilfrido. El mundo entero ha bailado con Wilfrido. Esta, esta Wilfrido es La Oferta de la Banca. La Oferta de la Banca es de... Nos acercamos a los 3.000 dólares, nos acercamos a los 3.000 dólares, pero aún nada. Banca tacaña, banca tacaña, sí, señores. Wilfrido, vamos a tener un ratito, vamos a tener un ratito para que ustedes tomen la decisión si vender su maletín por 2.990 dólares o seguir jugando. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de saborear y compartir. Yo les invito a que tomen a Alina, déjame facilitártelo a ti. Como lo dijiste, maestro, este es para usted. Para que saboreemos y compartamos este momento tan especial de Nescafé que me dijo Alina al principio que es uno de los productos Nescafé que más compran en la Casa de los Vargas, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a un sorbo, ¿verdad? Un poquito. Vamos a un saborcito. Es el momento de saborear y compartir. Se nos ocurre, maestro, que usted comparta con nosotros un momento Nescafé. ¿Cuál es el sitio donde más emoción ha sentido en una presentación, maestro? Mira, los saltos de Chabón en República Dominicana fue un escenario que se hizo para glorificar a luminarias de la talla de... De Francinatra, de Julio Iglesias. De Julio Iglesias, no. El hecho de que se abriera y que pusieran como artista nacional por primera vez a Ulfido Vargas, eso me hizo sentir muy bien. Muy bien, gracias por... Eso es un momento, ¿verdad? Eso es un momento Nescafé. Conversaba con el maestro, maestro. Roma para usted, por ejemplo. ¿En qué sitio se ha presentado en Roma? Mira, nosotros... Vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa parte de Europa. Hicimos el Bersin de París con Casab. Hicimos el Obario de Roma con Paul Simon, con Miriam Makeba. Hicimos este... Hermano mío, todo lo que tenga que ver con esa parte de Europa ha sido peinada por la orquesta de Ulfido Vargas. El momento más emocionante donde Ulfido se ha abandonado al sentimiento y ha tenido que parar una presentación por lágrimas, por emoción. Mira, llegó un momento... Tú sabes que, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Sí, cómo no. Nunca supimos qué quería el negro. Nunca supimos. O todos lo sabíamos, pero nadie lo dijo. Exactamente. Este... Si el chiste es político... No, 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 no. O lo que sea. El asunto es el siguiente, ¿no? Yo fui al monstruo, al monstruo verde. A Villanueva. A Villanueva. Y mami, ¿qué será lo que se quiere el negro? Y la gente decía, que se vaya Pinochet, que se vaya Pinochet. Yo estuve aquí. Ay, ay, ay. No me está en problemas, hermano. Lloró no de la emoción, sino del temor, ¿no? Del miedo, hermano, del miedo. Fue muy bien. En solamente dos minutos hemos recorrido el mundo con la música de Wilfrido Vargas. Y esto realmente es un momento de escafé. Así que levantemos nuestras casas. Muchísimas gracias. Un solito para continuar jugando. Muy bien, maestro. El momento de la decisión. ¿Qué decisión toma el ganador de Villa del Mar, el hombre que ha recorrido con el merengue y con el trópico todo el mundo? ¿Hace trato con la banca y vende su valentín por 2.990 dólares? ¿O sigue jugando, señor? ¡Sigue jugando! Alina, Alina, tres maletines más. Ay, sí. Alina, por favor, afina la vista. No queremos encontrarnos ni con 40.000, ni con 30.000, ni con 10.000 dólares. Ahora todos los maletines tienen que ser bajitos, Alina, por favor. Vamos, ¿cuál es el próximo? Vamos. El 3. El 3. El 3 es Nido 1 más. Nido 1 más en manos de Cindy. Cindy está lista. Por favor, abre el maletín, Cindy, que sea bajito. ¡Badito, barito, barito, barito! ¡Ay, no! ¡Bien! Se van 2.000 dólares. Se van 2.000 dólares. No cuesta tanto decirle adiós como a 40.000, ¿verdad? Sí. Maestro, ¿cuál es el próximo? Me voy con el 20. El 20, que es amorzote. Quiero recordarle que si usted tiene 25 centavos, usted tiene 25 centavos, tiene un amorzote así de sencillo. Vamos, por favor, Mario Augusta, abrir ese maletín número 20. ¡Badito, barito, barito! ¡Bien! ¡Un dólar! Un maletín más. Si el próximo maletín es bajito, Alina, todos brincamos. Todos brincamos, vamos. El uno. El uno, que es Caldo Maggi. Caldo Maggi, quien participa en la Olla Millonaria. ¿Quién participa en la Olla Millonaria? Con permiso. Usted cuando vaya a cualquier punto de venta y encuentre y compre una cajita de Caldo Maggi, usted solamente tiene que abrirlo y se puede encontrar con una sorpresa como esta. Miren, 5.000 dólares puede ganarse. Ahora sí, Karina, abra el maletín, por favor, y que sea bajito. ¡Ay, ay, ay! Para la diaconía de Guayaquil, para la diaconía de Guayaquil. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! Señores, esta es la Oferta de la Banca. ¡Vamos! La Oferta de la Banca es de... 5.650 dólares. 5.640 dólares. En la próxima parte me responden si siguen jugando o hacen trato con la banca. ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Paramos!